¡Tenemos un monstruo que cuidar! ¡Es May-Roy! ¡Es May-Roy! ¡Van y vienen! ¡Monstruos niñeros van a ser! ¡Los problemas pueden resolver! ¡Es May-Roy! ¡Es May-Roy! ¡Los niñeros te cuidarán! ¡Y en tu cara una gran sorpresa pondrán! ¡Los mejores monstruos niñeros! ¡Es May-Roy! ¡Es May-Roy! ¡Capcakes hechos con amor! ¡Creo que Dumpling quiere un Munchie Munchie! ¡Oh! ¡Tenemos una caja nueva! ¡Iré por ella! ¡Está bien, Dumpling! ¡Es May-Roy! ¡Es May-Roy antes de que te dé hambre! ¡Ahora quiero una albóndiga! ¡Una albóndiga bien enseguida! ¡Bien! ¡Ahora todo lo que hay que hacer es esperar! ¡Estoy esperando! ¡Esperamos! ¡Creo que Es May-Roy no volverá nunca! ¡Un Munchie Munchie para ti y una albóndiga para ti! ¡Gracias! ¿La ves, Dumpling? ¡Te dije que volvería pronto! ¡Tenemos un monstruo que cuidar! ¡Sí! ¡Cuidaremos a Snogs! ¡Oh! ¡Adoro a Snogs! ¡Es tan pequeño y tan azul y tan Snogsy! ¡Sus monstruo niñeros están aquí! ¡Adelante! ¡Es May-Roy! ¡Sí! ¡Hola, Snogs! ¿Qué tenemos aquí? Se llaman Cupcakes. Son para la cita de juegos de Snogs hoy en el parque más tarde. Snogs fue mi gran ayudante de monstruo. ¿No es así, Snogsy? ¡Snogs! ¿Qué haces? Nada. Cariño, tienes que esperar para comer tu cupcake para que haya suficiente para ti y tus amigos. Puedes comerlo en el parque, ¿bueno? ¡Oh! Pero estos cupcakes se ven deliciosos. Hecho monstruoso número 483. Los monstruos Masiwap adoran los cupcakes. Realmente sí. No te preocupes, Snogs. Haremos algo divertido y será la hora del cupcake sin que lo sepas. Está bien. Bueno, me voy a mi monstruo meditación, pero los veo en el parque más tarde. Hasta entonces tienes mucho tiempo para... ¡Dijugar! 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 ¡Jugar! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Bien, Snogs. ¿A qué jugamos primero? ¿Podemos jugar a... comer los cupcakes? ¡Oh, eso se oye divertido! ¿Cuáles son las reglas? Olvídalo. Snogs. Tu mamá dijo que no puedes comer cupcakes hasta que llegues al parque. Busquemos otra cosa que jugar. ¡Uh! ¿Quién es? Es Colmillo Rubio. Un agente secreto. ¿Un agente secreto? Yo tengo un secreto. No sé lo que es un agente secreto. Un agente secreto es alguien que tiene misiones y detiene a los villanos. Esos tipos que hacen cosas malas. ¡Oh! Entiendo. Puedes llamarme Doctor Sigiloso. Y yo soy Truco Mac Truquillo. Pues yo soy Colmillo Rubio y voy a detenerlo. Es demasiado tarde. Tenemos el diamante. ¡Jamás nos detendrás, Colmillo Rubio! ¡Nunca! ¡Oh, sí! ¡Lo haré! ¡Toma esto! ¡Eso fue lo máximo! O digo... ¡Croquetas podridas! ¡Colmillo Rubio lo hizo otra vez! Puede que esta vez. ¡Pero volveremos! ¡Así es! ¡Volveremos! ¿Demasiado? Sí, totalmente. ¡Vamos, Colmillo Rubio! ¡Vayamos en otra misión secreta! ¡Es excelente! Snooks está divirtiendo tanto que se olvidó de los cupcakes. ¿Capcakes? ¡Ricos y dulces cupcakes! ¡Snooks! ¡Snooks! ¡Aléjate de ese cupcake! ¡No quieres hacer eso, amiguito! ¡Pero quiero comer un cupcake ahora! ¡Aaah! ¡Te tengo! ¿Oh? ¡Oh, cupcake! ¡Pst! ¿Cómo evitaremos que Snooks se coma los cupcakes? Tengo una idea. Finjamos que estos cupcakes son zapatos apestosos. ¿No querrías comerte eso o sí? Depende de lo hambriento que esté. Oh, le decías a Snooks. ¡No comerías zapatos apestosos! ¡Pero huele tan rico! Snooks no tendrá forma de tomar los cupcakes ahora. Gracias a mi nudo monstruoso. Digo, gracias a mi candado monstruoso. ¿Qué? Digo, gracias a mi caja fuerte monstruosa. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, ¿eso no funcionó? ¿Quién pensaría que no comer cupcakes sería tan agotador? ¡Oh, sí! ¡Es hora! ¡Es hora! ¡Traigan los cupcakes! Snooks, aún no es hora de comer cupcakes. Pero la alarma sonó. Eso significa que es hora de ir al parque. Ahí podrás comer cupcakes con tus amigos. Pero ya no puedo esperar más. ¡Quiero mi cupcake ahora! ¡Oh, oh! ¡Berrinche monstruoso! Oh, Snooks. Sé que estás molesto. Pero tengo algo que ayudará. ¿Es un cupcake? No, es el frasco con brillos. El brillo ahora síguelo. Hazlo con tu respiración. Como la nieve, él cayó. Y tu cuerpo se calmó. ¡Oh, Snooks! ¡Listo! ¿Ya te sientes mejor? Sí. Pero... ¡Aún quiero comer mi cupcake ahora! Sé que es así, Snooks. Espera y regreso enseguida. ¡Mmm! ¡Me llevaré esto por si acaso! Psst, Roy. Hay que llevar a Snooks al parque sin comer un cupcake. Pero Snooks no irá al parque hasta que coma un cupcake. ¡Queremos, queremos! Si solo Colmillo Rubio fuera un agente secreto de verdad, nos ayudaría a resolver esto. ¡Espera un monstruo minuto! ¡Lo tengo! ¡Podemos jugar al agente secreto! ¡No digas más! ¡Entendido! La verdad, di un poquito más. Estoy confundido. Podemos hacer que Snooks sea un agente secreto. Luego, lo enviaremos en una misión para que proteja los cupcakes y los lleve al parque. ¡Oh, qué bien! Disculpa, ¿eres un agente secreto? Eh, ¿estamos fingiendo? Bueno, ¡sí, lo soy! Acabamos de enterarnos que el Dr. Sigiloso y Truco Mac Truquillo están tras los cupcakes. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Necesitamos que lleves los cupcakes a salvo al parque antes que los villanos se los lleven. ¿Aceptas esta misión? ¡Acepto! ¡Prepárense, amigos! ¡Es hora de jugar! ¡Soy Snooks, agente secreto Snooks! No le teme a nada a este pequeño monstruo. Para una misión secreta a él, llámalo. A los villanos derrotará. ¿Y a qué monstruo tú debes llamar? ¡Augente Snooks! ¡Soy yo! ¡Augente Snooks! ¡Sí, yo! Los planes de los malos, él arruinará. ¿Quién lo detendrá? ¡No podrán! Se puede escabullir un maestro del disfraz. Y frente a tus ojos desaparecerá. Con sus armas modernas te puede rastrear. Ahora los villanos sus espaldas cuidarán. ¡Augente Snooks! ¡Soy yo! ¡Augente Snooks! ¡Sí, yo! Los planes de los malos, él arruinará. ¿Quién lo detendrá? ¡No podrán! ¡Augente Snooks! ¡Oh, Billy! ¡El agente secreto Snooks lo hizo otra vez! ¡Croquetas podridas! ¡Llegaste al parque y no comimos ningún cupcake! ¡Ya llegué al parque! ¡Ya llegué al parque! ¡Yupi! ¡Snooks! ¡Hola, Snooks! ¡Aquí estás! ¡Y trajiste los cupcakes! El Dr. Sigiloso y Truco Mac Truquillo intentaron llevárselos. Pero el agente secreto Snooks logró detenerlos. ¡Qué bueno! Ahora, ¿quién quiere un cupcake? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Buen trabajo, Esme! ¡Jugar al agente secreto ayudó a Snooks a esperar por su cupcake! Sí, y al parecer la espera valió la pena. ¡Mmm! ¡Está delicioso! Y las cosas deliciosas saben muy bien. Una verdadera obra de monstruo. ¿Qué haces, Roy? ¡Preparo batidos! ¿Quieres probar mi nueva receta? La llamo la Súper Sorpresa de Canela. ¡Sorpresa! Usé canela extra. Se oye delicioso. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Sabe a pescado! Creo que mezclaste la canela con el polvo de pescado apestoso. ¡Oh, sí! Eso lo explica todo. ¿Pero sabes algo? ¡Comienza a gustarme! ¡Tenemos un monstruo que cuidar! ¡Sí! ¡Hoy cuidaremos a Simon! ¡Casa de los Zuzul, aquí vamos! ¡Woohoo! ¡Jujú! ¡Llegamos! ¡La casa de Simon! ¡Oh, Esme, Roy! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Hola, abuela! ¡Oh, Simon! ¡Esme y Roy están aquí! ¡Hola, Esme! ¡Hola, Roy! ¡Adivinen qué estoy haciendo hoy! ¡Oh, veamos! ¿Un pincel? ¿Pintura? ¿Otras cosas de pintar? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me rindo! ¡Roy! ¡Simon está pintando! ¡Sí, ya lo veo! ¡Sime y yo dimos un paseo al Museo de Artes de Monsterdale esta mañana! ¡Y fue monstruo fantástico! ¡El museo tenía muchas pinturas! ¡Algunas eran coloridas, otras tenían puntos y otras eran muy reales! ¡Oh, sí! ¡Ahora quiero hacer una pintura tan buena como para un museo! ¡Será mi obra de monstruo! ¡No puedo esperar a verla! ¡Me voy! ¡No quiero retrasarme para el monstruo bingo! ¡Adiós! ¡Adiós, abuela! ¡Te quiero! ¡Bien! ¡Hora de empezar! ¡Ya sé a quién voy a pintar! ¡Willy! ¡Ven aquí, amigo! ¡Hola, Willy! ¿Estás listo para posar para tu pintura? ¡Bien! ¡Muy bien! Pintaré el cuerpo de Willy... ...y su cabeza... ...y ahora el ojo de Willy. ¡Oh, no! ¡Hice su ojo demasiado grande! Creo que su ojo se ve muy bien. ¿Sí? No, no está para nada bien. Debo empezar otra vez. Aquí está el cuerpo. Aquí la cabeza. ¡Ah! Y ahora, el ojo. ¡Se ve muy bien! ¡Ah! ¡Hice el ojo demasiado pequeño! ¿En serio? ¡Me gusta! ¡No! ¡Tengo que hacerlo otra vez! Cuerpo... Cuerpo... ¡Cabeza! ¡Muy bien! ¡Hora del ojo! ¡Ah! ¡El ojo aún no está bien! ¡Ah! Simon, ¿por qué paraste? Sí, creo que tus pinturas se ven magníficas. Pero yo quiero que sean perfectas. Como las del museo. Oh, no seas tan duro contigo mismo. Intenta divertirte y sé que harás algo muy especial. ¿Realmente lo crees? Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo intentas otra vez? Está bien. ¡Ah! ¡Ya sé! Podría pintar a Willy en el patio. Le encanta jugar afuera. ¡Buena idea! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Ve por él! ¡Juelo! Willy parece muy feliz. Quiero hacer su colita en mi pintura. Primero haré su cuerpo. Luego su cabeza. Y ahora pintaré la colita movediza de Willy. ¡Oh, no! ¿Qué pasa, Simon? Se supone que debía ser movediza, no estática. Es inútil. Jamás haré mis pinturas perfectas como las del museo. No te preocupes por el museo, Simon. Pintar es para divertirse. ¿Recuerdas? Sí. Willy sí que se está divirtiendo. Ay, creo que va a necesitar un baño. A Willy le encanta bañarse. Tal vez pueda pintarlo mientras está en la bañera. Súper. Baño de burbujas viene enseguida. Willy se ve tan bobo con tantas burbujas. Quiero asegurarme de hacer eso en mi pintura. Bien, primero la cabeza y el cuerpo. Ahora las burbujas. Un círculo aquí, un círculo allá. ¡Ah! ¿Qué pasa, Simon? Ah, se supone que esta burbuja debía ser un círculo, no un óvalo. ¿A quién no le encanta una burbuja de óvalo? Pero no está bien. Debo hacerlo de nuevo. Pero no hay problema. Tienes mucho papel. Oh, no. Es mi última hoja. Debo ser extra cuidadoso. Sin errores esta vez. Solo debo pintar una burbuja azul. ¡No! ¡Es el color equivocado! Era mi última oportunidad. Ahora jamás haré una gran pintura de Willy. ¡Nunca, nunca, nunca! Oh, oh. Berrinche monstruoso. Oh, Simon, sé que te sientes molesto. Pero estarás bien. Al respirar, pon tus manos en tu estómago. Lo sentirás subir y bajar. Y por tu nariz inhalarás. Y por tu boca exhalarás. ¿Ya te sientes mejor? Un poco. Solo desearía hacer mis pinturas perfectas como las del museo. Pero no puedo. Creo que guardaré mis cosas. Creo que estas pinturas son muy buenas. Desearía que Simon viera lo especiales que son. Sí. Iría a verlas al museo, tenlo por seguro. Espera un monstruo minuto. ¡Lo tengo! Tal vez podamos poner las pinturas de Simon en un museo. Bien. Necesitaremos boletos, guías, un museo vacío o... Y una tienda de regalos. Roy, no es necesario encontrar un museo. Podemos hacer un museo justo aquí. Pondremos las pinturas de Simon en él. De esa forma, verá lo grandiosas que son. Bien. Tu idea es mejor. Oye, Simon. ¿Te gustaría ayudarnos a hacer un museo? Podremos poner tus pinturas en él. Pero... Mis pinturas no son tan perfectas como para un museo. El arte no se trata de ser perfecto. Se trata de compartir un sentimiento. O un momento especial. O Willy especial. Creo que tienes razón. Estas pinturas sí muestran lo especial que es Willy. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres hacer tu propio museo de arte? Sí. Sí, sí quiero. Prepárense, amigos. Es hora de jugar. ¡Sí! Viene nuestra primera invitada. Es la abuela. ¡Oh, vaya, vaya! ¿Qué es todo esto? Bienvenida al museo de Simon. El único museo con las pinturas y obras de monstruo de Simon Sussle. Ese soy yo. ¿Lo ves? Estas son todas mis pinturas de Willy. ¡Qué maravilla! Dime, Saimi. Digo, Simon Sussle. ¿Cuál fue tu inspiración? Bueno, hoy siento que mis pinturas tan buenas no son Y errores solía tener Pero al final pude aprender Que no tiene nada malo Después de una reflexión Que en pintura haya un poco De imperfección Esta es de Willy Con su pata hacia el cielo Una marca en su oreja Pero su ojo destacó Así es Aquí Willy en el patio Todo el día está él Su colita no es perfecta Pero muy feliz de ver ¡Inspirador! Puse rojo, verde y agua marina Y un poco de azul Willy salta, corre, brinca Así bien lo pasas tú ¡Qué bien! Algunas parecen muy serias Y otras un poco locas Estas pinturas se las dedicaré Cada uno a mi perro Willy Tu estilo encontraste Y ahora tú puedes ver Qué arte algo puede ser Si importa para mí ¡Oh, Saimi! Estas pinturas son espectaculares Gracias, abuela ¿Me harías el recorrido una vez más? Simplemente tengo que verlas otra vez ¡Seguro! ¡Vamos! Hacer el museo le demostró a Simon Que su arte no tiene que ser perfecto Para ser especial Lo sé Incluso me inspiró a mí Mira, Esbe Hice una pintura de nosotros Es mi obra de monstruo ¿No les encantan los monstruos? Si te gustó este contenido Disfruta más en Discovery Kids Plus Hay juegos, videos, libros interactivos Y muchos estrenos Les encantan los monstruos En la vez Por que tumannes